Hola YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy los traigo a este lugar que se llama kamikaze y vamos a ir a ver qué onda, qué rollo con ese lugar Bueno, sí, ya estamos entrando al evento y ahorita vamos rumbo hacia agarrar dos pases para entrar al evento oficial Watchen nomás esto de acá, está bien chido La gente que hay un chingo de gente disfrazada, si se mira todo locochón, me hubiera disfrazado, ¿por qué no me disfracé? Bueno, sí, ya vamos a hacer línea para cambiar nuestros boletos, aquí vimos el internet Bueno, pues ya agarramos el pase y vamos a entrar al evento y vamos a ver qué rollo Estamos caminando por los vacíos y neta que hay un montón de cosas muy chidas y sinceramente este lugar está locochón Mientras tanto... Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo ahorita estoy un poquito enferma, pero pues no es una gripa, pues el chino y yo vamos a uno guiar separados Porque él se fue a Comic Con, es como un centro de convención donde van a estar muchos personajes de películas y de cómics y cosas así Y la verdad es que yo no fui porque no es algo como que me encanta, pero él fue con mi primo y yo me quedé en la casa y ahorita me voy a ir a la de Target a comprar jabón para lavar Quiero lavar mi ropa porque el fin de esto había pasado, fuimos a Mexicali y ahora quise llegar a la soberanía del chino No tuve tiempo de lavar y ahorita ya sabe como no va a hacerte ropa, pero sí, espero que estén muy bien todos ustedes Hoy es Halloween, no me voy a disfrazar, la verdad es que sí tenía ganas de salir, ir a tomar y algo relajo, pero estoy tomando antibiótico ahorita Y no, no quiero tomar con medicina, pero pues si me invito a un lugar yo creo que sí voy Ahorita son las 11, 11 y media y voy a salir con mi mamá, quería ir a hacerme las uñas, no hacérmelas, pues las hicieron muy largas para mi gusto y quiero que me las cortes más chiquitas Me pité el cabello como un azul, no sé si se me note, la verdad no creo, déjame ponerme al lado de la ventana No sé cómo se llama en español, pero teal o turquesa o algo así, está más como azul verde y me gusta mucho y es uno de mis colores favoritos que me he hecho Me he hecho el rojo, el morado y este, y de hecho este es el que no me quería hacer, porque tenía miedo que no se me fuera a ver bien o que se me fuera a ser muy verde como enlamado en vez de este color Y el chino me convenció y me dijo, ay pues estás, se te mira mal, pues te haces un chombo y ya que se te vaya cayendo el color te lo vas a pintar morado Y la neta es de que lo mal lo hice porque ya te voy a comprar la pintura, aunque sí la podía regresar o cambiar por otro Tengo toda esa ropa que la dan, de Sara Bailey Bailey, ven, ven para que saludes, ven Soy Bailey, ya estoy bien, ya me recuperé de misurejía, ¿verdad? En la sala Celestina ¿Con qué? Hola Hola No paparazzi o no gips Estoy flotando ¿Verdad? Ya No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!